Y desde este 11 de febrero se inicia la regularización de construcciones en Santa Cruz sin multas ni intereses, los pagos se podrán hacer en cualquier institución financiera. A su familia, quienes entran en la ley de papeles al día regularizando mi construcción toda vecino, vecino que vive en la jurisdicción del municipio de Santa Cruz de la Sierra, tanto aquellos vecinos del área rural como del área urbana. Además, ¿en qué consiste esta ley? En tres pasos simples usted podrá obtener la regularización de su construcción y un certificado de derecho de construcción. Este es un certificado administrativo. ¿Cómo inicia la ley? Usted debe ir a la subalcaldía de su barrio, al CERC, si usted vive en la zona central o al plan regulador, y pedir una copia de una declaración jurada. Esta copia también podrá obtenerla desde la página web del gobierno municipal y le facilitará aún el acercarse a la subalcaldía de su barrio. ¿Cómo viene esta página o declaración jurada? Con datos fáciles. Si usted es propietario, los datos de su persona, de sus familiares cercanos, los datos de su terreno y los datos de cuántos metros cuadrados usted tiene en su vivienda. Yo les voy a hacer después unos ejemplos gráficos en cuanto a cada una de las situaciones que correspondan. Si usted tiene un terreno en un barrio de 300 metros cuadrados, una vivienda de 60 metros, pero a medida que pasaron los años aumentó los metros cuadrados, es el momento y es este el momento que usted debe declarar. ¿Qué gran oportunidad tiene? Al declarar esos 60 metros cuadrados viene un perdonazo. Usted no paga ni costas, ni gastos, ni multas anteriores por haber evadido esos metros cuadrados. ¿Cuál es la base para pagar? En una vivienda social y popular, que es la mayoría, por metro cuadrado usted paga 10 bolivianos, pero en el mismo cuestionario le indica 10, 30, 50 bolivianos. 50 bolivianos paga el metro cuadrado de una construcción de un hotel 5 estrellas. En los barrios, la tasa por lo general es...